Petro se hunde en su propio lodo, lo financió Maduro o el narcotráfico. Los audios de Benetti han generado un terremoto en la casa de Nariño. El presunto financiamiento electoral desde Venezuela ha puesto sobre la mesa cuentas de la campaña de Petro que no cuadran. Federico Gutiérrez denuncia financiación con dinero del narcotráfico. Se congelan todas las reformas en el Congreso y Anonymous amenaza con revelar elementos claves sobre la llegada del pacto histórico al poder de forma corrupta. Por José Gregorio Martínez, para Panampot. El gobierno de Gustavo Petro se hunde en medio de su peor crisis. Haber sumado a la campaña a una figura camaleónica como Armando Benetti le saldrá muy caro, pues no en vano ha pasado por tres partidos de distinta ideología en 15 años. El único propósito del desembajador de Colombia a Venezuela ha sido estar en cargos de poder. Y la embajada en Caracas no era su objetivo. ¿Por qué el mandatario colombiano decidió sacarlo del país recién instalado en la casa de Nariño? Para protegerlo de la investigación abierta en la Corte Suprema de Justicia por presunto enriquecimiento ilícito. ¿Y por qué a Venezuela? Tampoco fue casual. Sus aliados del gobierno por el escándalo de las interceptaciones a la niñera que trabajaba para la ex jefe de gabinete en la UNAS Arabia ha destapado los motivos que han sido expuestos en reveladores audios en los que Benetti recuerda, en tono de amenaza, que consiguió 15 mil millones de pesos, unos 3,4 millones de dólares para la campaña, los cuales habría venido del régimen de Nicolás Maduro. A través de empresarios de la costa colombiana agrupados en lo que se conoce como el Plan Torres, habría llegado a la campaña de petrolinero proveniente de la dictadura venezolana, que se corresponde con los 15 mil millones de pesos que habría conseguido Benetti. Por cierto, en la costa, según enfatiza, en los audios. Así lo asegura el medio colombiano el expediente, el cual agrega que el disembajador viajó a Miami un día antes de perder su visa estadounidense y se reunió con dos agentes de la Administración de Control de Drogas, DEA por sus siglas en inglés, a quienes habría puesto al tanto el financiamiento que recibió el Pacto Histórico desde Caracas. Me sigo acordando de cosas y una de ellas es que tengo excelentes relaciones con el Departamento de Estado, excelentes son excelentes, pero de eso no te puedo contar. Pero no es que me vaya así de espía ni nada de eso, sino, bueno, después te cuento. Y con la DEA también. De confirmarse que la campaña de Gustavo Petro recibió dinero del régimen de Nicolás Maduro, podría entonces afirmarse que el actual presidente colombiano fue puesto desde Venezuela para garantizar que Colombia sirviera a los intereses del chavismo. Tal vez esto explica los tres viajes de Petro a Caracas en menos de ocho meses, más un encuentro adicional con Maduro en la frontera, así como haber puesto la capital venezolana como la sede de la primera fase de las fallidas conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, lo cual fue retribuido de inmediato por la Casa de Nariño al prestar Bogotá para la Conferencia Internacional sobre el Proceso Político en Venezuela, al que pretendió asistir el opositor Juan Guaidó y fue expulsado por el gobierno colombiano. Aunque el mandatario colombiano negó la noche de este domingo en su cuenta de Twitter, en un mensaje sarcástico acompañado con una foto de su hija Sofía Petro que estuvieran intranquilos, este lunes ha usado la misma red social para dar explicaciones relacionadas con el financiamiento de su campaña. Cuentas que no cuadran. ¿Pero qué dicen los números? Tal parece que las cuentas no cuadran. Gustavo Petro afirmó este lunes en su cuenta de Twitter que la mayor parte de la financiación de la campaña se realizó con préstamos de la banca comercial. Y esto es justamente lo que su equipo reportó al Consejo Nacional Electoral CNE. Y es que de los 31.115 millones de pesos declarados que se destinaron para la primera y segunda vuelta, 30.505 millones corresponden a créditos del sector financiero. Es decir, todo lo que harían 610 millones provenientes de otras fuentes de financiamiento como donación. Entonces, es valida la pregunta que se hace el analista político Daniel Briceño. ¿Dónde están los 15.000 millones que dice BND y que consiguió para la campaña? Y es que las únicas donaciones reportadas al CNE fueron por un monto de apenas 2 millones de pesos, 450 dólares en la primera vuelta, y 30 millones de pesos para el balotaje, 6.800 dólares. Es decir, apenas 7.250 dólares en donaciones en total. Muy extraño todo. Dinero del narcotráfico. El gobierno de Petro está atravesando sin duda su momento más crítico, lo que desintegra aún más su coalición de gobierno y uno de sus proyectos políticos. Los audios de Benedetti revelados por semana solo constituyen un eslabón más en la cadena del presunto financiamiento irregular que recibió su campaña. Es por este motivo que el excandidato presidencial Federico Gutiérrez anunció que interpondrá una denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que se investigue la posible comisión de delitos relacionados con la financiación ilegal de la campaña presidencial de Petro. Especificando además que podría tratarse de dinero del narcotráfico. Solo un eslabón de la cadena. Tampoco se puede pasar por alto el hecho de que la campaña de Petro está bajo investigación del CNE por ocultar pago a testigos electorales y superar el límite establecido para tal bien. Apareciendo, el independentista catalán investigado por corrupción y terrorismo en España, Javier Vendrell, entre los beneficiados que recibieron remuneración sin declarar. A quien, por cierto, el mandatario colombiano le otorgó la nacionalidad colombiana de manera presmediante cancillería, saltándose todos los requerimientos regulares. Apenas tomó posición del cargo. A su aliado o no, esto se conoció apenas una semana después de que el presidente Petro le pidiera a la fiscalía que investigara a su hijo mayor, Nicolás Petro, y su hermano, Juan Fernando Petro, por presuntamente haber recibido dinero del narcotráfico para la campaña. Aunque Dave Vázquez, que no era el mandatario, aclaró al divulgar la información que los fondos no habrían llegado a su destino. Anónimos amenaza con revelar elementos claves. El terremoto en la casa de Nariño es de tal magnitud que hasta el grupo de hackers conocido como Anónimos ha entrado en escena, amenazando con revelar más elementos claves sobre la elección de Gustavo Petro, quien habría llegado al poder de forma corrupta, sin pasar por alto los problemas del líder del pacto histórico con el alcohol, afirma. El actual presidente Petro, además de sus claros problemas con el alcohol, hombres y sus arrogantes actitudes, fue elegido corruptamente. Cuentas conversaciones y otros elementos, la B.M. eran. Reformas de Petro se unen en el Congreso. El gobierno del cambio que prometió Gustavo Petro se hunde junto a sus reformas. El escándalo que ha obligado al oficialismo colombiano a pasar de la ofensiva a la defensiva también frustra las reformas de Petro en el Congreso. Luego de haber tenido que retirar la reforma política por falta de apoyo, la actual crisis mete freno a las propuestas que fueron bandera de la campaña. Fue así como este lunes el presidente de la Cámara de Representantes, David Racer, anunció que se congelan las discusiones de las reformas, hasta que puedan dialogar y reconstruir la coalición de gobierno. ¡Gracias!